Los chicos de Doji me han mandado una tablet que tiene muy buenas prestaciones, que es accesible y que bueno, vino para romper el mercado en esta época decembrina y esta época de promociones en Aliexpress Una tablet con la que podrás hacer muchas cosas y en este video vamos a hacer su unboxing, vamos a hacer un revisado y bueno, vamos a dar nuestra opinión Así que hermano, apoya el video con un pulgar arriba y vamos a empezar Bueno, en la parte del unboxing tendríamos aquí la caja que viene desde muy lejos, me la enviaron por DHL y todo llegó bien Viene con esta espuma forrada, la caja es bastante dura y pues bueno, nos muestra el almacenamiento en la parte de arriba de 256 GB y hasta 32 GB de memoria RAM Te lo explicaré más adelante y aquí el modelo de 30 Ultra Por los lados pues no trae mucha cosa, en la parte de atrás sí trae algunas especificaciones y bueno Vamos a abrir este plástico, vamos a desempaquetar todo y lo primero que vamos a encontrar es que tenemos aquí un vidrio protector que nos trae para proteger nuestra tablet Y bueno, se agradece bastante porque sí que proteger la pantalla de este tipo de dispositivo pues es lo más correcto que podamos hacer Bien, tendríamos aquí esto también para proteger la tablet, la tablet, aquí un poquito de una toallita para poder limpiar la pantalla y pegar el protector El manual que no es que sea, bueno, si lo quieres leerlo, lees El cargador aquí que lo tenemos disponible y el cable tipo C para cargarlo y para conectarlo a una computadora Y el pin para, bueno, lector de tarjetas Así que la tablet viene con su funda, Aurora se agradece porque viene con una funda y también viene aquí con un pequeño protector ahí en la pantalla Que después viene más y listo, la tablet es hermosa, Aurora, con un acabado en aluminio, miren este color morado Pero hay otros colores disponibles, pero bueno, está bastante épico, la cámara se ve bastante brutal Y sí que tiene acabados bastante bonitos, ok, se ve bastante, bastante premium Por aquí tenemos altavoces en la parte del lado, botón de volumen y botón de encendido y un micrófono Por acá tendríamos también lector de tarjetas, altavoces, jack de 3.5 y lector tipo C Y aquí para conectar algunos teclados de manera magnética y más altavoces En cuestión de diseño, la tablet es hermosa, Aurora Aquí la cámara y, bueno, todo el marco en general de aluminio lo hace ver bastante atractiva Y vamos a retirar este plástico que lo trae, justo debajo trae otro Pero tenemos una pantalla de 11 pulgadas y de 2.5K Así que es una pantalla bastante hermosa para hacer de todo Y bueno, va a ser muy aprovechoso por su tamaño y por su resolución La tablet tiene como base 12 GB de memoria RAM Pero se puede aumentar a 32, incluyendo 20 virtuales y sí Observas también que tiene la versión de Android 13 y bueno, esto es una tablet PC Si hablamos ahora de datos técnicos, tenemos un Helio G99 Octa-Core de 2.2 GHz de 6 nanómetros Hasta 32 GB de memoria RAM, ya te lo explicaba hace un rato DDR4X, 256 de memoria y almacenamiento UFS 2.2, expandible hasta 2 TB 8580 mAh y sin la batería, la verdad, rinde un montón, brother En cuanto a las cámaras, tiene 16 megapíxeles en la parte trasera Y 8 megapíxeles en la parte delantera Y sí, vas a tener unos resultados bastante aceptables Pues puedes mandar cositas, documentos y cosas así Y bueno, todo bastante bien hasta ahí Independientemente de qué ocupación tengas Pero si te gusta o quieres o necesitas andar en un navegador Ya sea leyendo o buscando información Y este tipo de actividades en un navegador de internet Pues no vas a tener problema alguno Porque, bueno, este tipo de actividades las va a correr sin problemas Y la verdad, no vas a tener complicaciones Ni nada de cosas raras Ni nada de sorpresas en el momento del rendimiento Pues bueno, funciona bien en navegadores de internet Y si lo que quieres es consumir contenido en YouTube En Netflix y cosas así Pues tampoco vas a tener problema alguno Pues esto lo va a correr sin problema Y aprovechas toda su pantalla Después de casi dos años Este video está patrocinado por GbGmall Aquí encontrarás claves de Windows 10, Windows 11 Y vamos a activar el game Vamos a iniciar sesión Y vamos a ver si nos ponemos en línea con este juego Pero desde una perspectiva P.O.B Esta tablet también cuenta con soporte Widevine L1 Lo que va a permitir que consumas contenido en streaming Sin ninguna clase de problema Ni cosas raras Y también aproveches sus cuatro altavoces Si eres un trabajador o un estudiante Pues esta tablet es para ti Pero ahora vamos con el rendimiento en los juegos Primero vamos con los juegos de Android Y el primero que vamos a probar sería el Call of Duty Mobile Como puedes observar abajo dice calidad media Y pues bueno Para que más o menos te hagas una idea Así se ve esta forma Pues automáticamente queda así Es la primera vez incluso también que lo voy a jugar Ojo importante también Para que observes de que unas texturas pues empiezan a cargar Y toda la cosa Pero el juego en términos generales es jugable Ojo la sensación es buena No hay nada de cosas raras Que te interrumpa el gameplay Ni nada de esas cosas así Si que es incómodo el proceso De que pases de un celular a una tablet Porque la pantalla es más grande Entonces quizás puedas presionar algunos botones sin querer Y todo eso Pero eso es algo normal Eso es cuestión de costumbre Pero en términos de rendimiento De como se ve el juego De como corre y esas cosas Pues observas que todo va bastante fluido No tengo problema alguno No tengo dificultad Al momento de ejecutarlo Ni nada de esas cosas Pues se ve bastante bien Y eres testigo de eso Y pues bueno En términos generales El Call of Duty Mobile Corre bastante bien Así que pues Por eso no quise probar el Free Fire Porque obviamente es un juego inferior a este Así que por ese caso Lo omití El otro juego que decidí probar Sería el Arena Breakout Así tal cual lo abrí Tal cual se configuró automático Y se ve de esta forma No cacharrí No modifiqué absolutamente nada Y si lo probamos Porque es uno de los juegos más nuevos Y pues bueno De los que están de moda ahorita mismo Y la verdad Es que también corre bastante bien No tienes problema alguno En rendimiento Pues por lo menos es jugable Lo que observé así A primera vista En este revisado rápido Pues es bastante jugable Y te das cuenta Que los gráficos Son decentes Y también la tasa de FPS O el rendimiento Es bastante brutal El siguiente título Sería el Asphalt 9 Y como puedes observar El juego también No tiene problemas A la hora de ejecutarlo Pues el juego corre O sea el juego funciona No es la tasa de FPS Más alta que vas a ver En este juego Pues en realidad no No lo vas a comparar Con dispositivos de gama Mucho más alta Pero la cuestión es que Este juego lo vas a poder jugar así Y no aburrirte O sea es jugable Es pasable Está decente Y si la verdad Es que corre Se puede jugar Y se ve bien O sea la pantalla es increíble Imagínate jugar este juego Así en un pantallito De este tamaño Pues es bastante cómodo El entretenimiento Puede ser mucho más alto En comparación a un dispositivo O una pantalla Que sea como un celular Pues bueno aquí Lo vas a aprovechar un poquito más Por lo menos a la vista Es mucho más agradable Y bueno la verdad Es que también corre Y bueno Va bien Va bien Para terminar con Android Probamos aquí el Boogie Beach Con un mando Porque si le conecto un mando También para que observara De que puede jugar con un mando Y bueno esto casi que Todos los Android lo pueden hacer En este caso Pues el Boogie Beach Es compatible con un mando Recuerda de que No todos los juegos Son compatibles con mandos Y bueno Te muestro de que va perfecto De que todo va bastante bien Va correcto El juego no tiene Ninguna clase de problemas Y en relación a esto Interpretarás de que En relación a los juegos anteriores Y también comparando este Pues bueno Vas a observar de que Si tú quieres instalar Un juego que pues bueno Sea de mucho menos requisitos O que sea mucho menos exigente Pues tampoco vas a tener Problema alguno A la hora de ejecutarlos Así que pues por esto Hice esta pequeña selección En donde hay algunos juegos Que son más o menos exigentes Y pues bueno Te das cuenta de que Los puedes jugar Y te los puedes pasar Sin ninguna clase De cosa rara Ni problemitas Ni nada de eso En juegos como Minecraft También lo vas a poder ejecutar Sin problema Recuerda que este juego No es muy exigente Pues tú lo puedes correr Hasta en gama baja Pero de todas maneras Te muestro como rinde Como se juega con un mando Y aprovechas toda la pantalla Ya que los botones En pantalla se quitan Y bueno De esta manera Es mucho más cómodo Y si tienes muchas cosas Que hacer Pues lo puedes hacer También con la pantalla Si quieres dejar el mando Puedes utilizar la pantallita Y bueno Ya es cuestión de gustos Pero también puede ser Bastante entretenido Para tus chicos El que le gusta Minecraft Y no tienes para comprarte Una consola Pues brother Esto también es interesante A propósito del remake También probé el Dead Space Aquí en Android Y este es uno de los mejores juegos Que puedes ejecutar en Android Por si no lo has jugado nunca Pues brother Te lo recomiendo mucho Y la verdad Es que este es un juego viejito Pero aún así Tiene unos gráficos Bastante impresionantes Bastante atractivos Y bueno Se ve bastante genial Corre sin ninguna clase de problemas Tiene una tasa de fotogramas Bastante decentes Así que es jugable Es pasable Y bueno Así corren los jueguitos en Android Que hemos probado en esta consola Pero bueno Ya salimos de Android Y ahora vamos a hablar un poquito De los emuladores Y aquí quiero ser bastante claro Y recalcarte alguna cosa En este caso chicos Omití los emuladores retro Porque te diste cuenta Cómo corrían algunos juegos de Android Y cómo van a correr Unos cuantos emuladores En este punto Y te vas a dar cuenta O vas a interpretar De que los emuladores retro Van a correr sin problemas Así que no habría necesidad De mostrarlos Y alargar mucho más el video En este caso Probaríamos el PSP Y te puedes dar cuenta Que el rendimiento Es excepcional Que tiene tasa de recuadro Bastante épica Que también tiene Una buena resolución Porque incluso aquí Está escalada Y bueno Observas cómo se ve la imagen Mucho mejor Que una PSP nativa Y esto es algo Completamente normal Pero en términos generales El PSP Corre de una manera excelente Corre bastante bien Y vas a poder jugar Y pasarte los juegos Sin problemas En el caso de GameCube También probamos aquí El Super Smash Bros Y bueno Te puedes dar cuenta De que todo va bastante fluido Que tiene los botones Aún en pantalla Pero en este caso Lo configuro con mi mando Simplemente no quité Los botones de la pantalla Pero de que corre bien Corre bien Tampoco vas a tener Problemas de rendimiento Como lo observas ahí O por lo menos En este juego Que yo he probado Va brutal Ahora probaríamos PlayStation 2 Con el Budokai Tenkanji 3 Y este es uno de los juegos Que a la gente más le gusta Por el que siempre preguntan Y bueno Aquí tienen la muestra Cómo se ve Cómo corre Cómo está presentándose En este dispositivo Y la verdad Es que está bastante bien No tienes problema De caída De fotogramas No tienes errores gráficos Ni nada de esas cosas Y la verdad Me gusta mucho Por lo menos Está jugable Creo que pensarías lo mismo Porque la verdad Se ve bien épico No tienes Algo que te moleste Algo que interrumpa La jugabilidad Algo que interrumpa El gameplay como tal Pues en realidad no Y bueno Tú le puedes aplicar Configuraciones A cada uno de los emuladores Por lo menos Ya sabes que el juego De PlayStation 2 Se ejecutan de esta manera Obviamente Va a depender mucho del juego Hay unos que corren peor Hay otros que corren mucho mejor Y esto es algo A tenerlo en cuenta Así que pues Si vas a utilizar emuladores Que estén por debajo De estas consolas Que te acabo de mostrar Pues probablemente Vayan a correr Sin ninguna clase de problemas Sin ninguna clase de dificultad Y todo bastante épico Bastante bien Y bueno En cuanto al precio En la página de Doji Observamos que la Doji T30 Ultra Tablet PC Está en 275 dólares Con un descuento del 15% Y ojo que si aplicas El código de descuento Happy10 Aquí como lo observas aquí Vas a tener 10% extra De descuento Y bueno Lo tienes aquí En diferentes tipos De colores Y pues bueno Ya toda la cosa Te voy a dejar los links En la descripción Puedes pagar con Paypal Con tarjeta de crédito Y bueno Ya es cuestión de que tú revises Y toda la cosa En todo caso Te voy a dejar el link de esto Para que revises Todas las especificaciones Y toda la cosa Y brother La verdad Es que pues sí Está bastante épica Por lo que vale Así que mi hermano Pues hasta aquí ha llegado La revisión de la tablet El review Bueno en términos generales Es una tablet que ofrece Bastante por el bajo precio Y bueno Creo que ya has visto Todo lo del video En todo caso Te invito a que revises el canal Si no lo conoces Si te gusta la tecnología Los videojuegos Y todas estas cositas Brother Quédate aquí Porque si Bueno Si te gusta alguna de estas cosas Pues este es tu canal Así que hermano Nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye 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 Gracias.